Hola grupazo, ¿cómo están? Es José Fuentes, ¿cómo les va? Fortachones, fortachonas, ¿cómo están? Espero estén bien, espero estén pasando por una etapa de reconciliación, si se puede decir así, ante los eventos de fútbol, que es de lo que vimos ahora aquí. Todos los que son hinchas de Rivers ya se tienen que calmar, tienen que seguir y pensar que es un juego nada más, no pasa absolutamente nada, no lo tomen personal, no lo tomen en forma de burla, no pasa nada, es un juego. Hay cosas más importantes que un juego, no pueden ustedes estar pensando en que su vida está regida por un juego y son cosas que realmente van a seguir ocurriendo porque a mí me gusta divertirme y me divierto con eso. Entonces yo no les puedo decir, oh, cada vez que yo veo un juego va a pasar lo que pasó en todos los que han visto, no es el primero. También otra cosa que les quiero decir y vamos, no quiero ser redundante y a veces ese es el problema, que no ponen atención a lo que se les dice, vienen con esa falta de atención que realmente les hace mucho daño porque no la tienen, con una persona que ya les dio un triunfo a River con Nacional, fue en la Libertadores, que ustedes sean pelotudos y no pongan atención a las cosas que se hablan aquí, eso no es mi problema. Entonces ya se les dio eso, no sé, me empiezan a poner pelotudeces, este es mejor y River ganó esto y les ganó en el Madrid, eso a mí no me importa, lo único que importa es lo que viene ahora, ok, y a dónde vamos. Entonces pongan atención a lo que se les habla, ya se les había dado a River un triunfo en el Monumental con un equipo totalmente, totalmente dificilísimo. No es un equipo fácil el Nacional, ok, entonces ya se les está ayudando. Pero, ¿por qué lo estoy haciendo? Yo no tengo ningún problema con River, obviamente en un panorama entre River y Boca, en donde los estén, no expecten que ayude a River, eso no va a pasar. Pero no hay ningún tipo de problema en que yo me meta a darle a Libertadores a River, si se puede, y aparte que hay una persona que me pagó, y me pagó bastante, ya hablamos de eso, no vamos a seguir hablando de eso, no voy a dar público su nombre, no me siento en el cual lo que quieras, yo no voy a hacer eso, es una persona en España, y más allá de eso, me quedé muy picado con las brujerías que pasaron con River, que también hacen brujerías, River tiene muchos brujos también, ok, están haciendo cosas, y conozco gente que hace realmente cosas con esqueletos y todo que son de River, entonces conozco personas que hacen eso, me han enviado, entonces es una sopa de brujerías que tienen ahí los dos, y bueno, el tema aquí es de que sean prudentes, sean respetuosos, ok, y diviértanse, ese es el tema, ya más allá de lo que yo no puedo estar viendo cada vez que viene una persona a poner cosas, si no les gusta, pues no entren, yo jamás les estoy diciendo, suscríbanse, sean parte, a mí la verdad me importa un comino si se suscriben o no, me importa un comino si dejan, a mí no me importa nada de eso, realmente yo no estoy buscando nada de eso, yo estoy buscando venir aquí a divertirme, yo no estoy buscando aquí a venirme a, ya tengo demasiadas cosas en la cabeza como para estar pensando que si este es un canal que va a crecer arriba de los 100 mil, que me dejen tranquilo, entonces eso, para mí la tranquilidad es más importante que estar hablando aquí con gente que ni siquiera, o sea, que va a estar haciéndome preguntas y volviéndome loco, o créeme que ya me vuelven demasiado loco todavía como para pensar, ok, que quiero tener más seguidores para que me sigan volviendo más loco, entonces, bienvenidos si pasa, bueno, yo no puedo evitar eso, eso es cuestión de, eso ustedes lo tienen que analizar y tienen que ver ustedes qué es lo que quieren, si quieren inscribirse, si no quieren inscribirse, escuchen, se inscribieron miles que me han insultado y se fueron, entonces, para mí la verdad que si se inscriben o no, eso es una cosa que no tiene ningún tipo de, no hace ningún tipo de alteración en mi vida, en lo personal, en nada, ok, entonces, eso es algo que ustedes tienen que decidir, si ustedes creen que es un canal, ustedes creen que van a venir aquí a aprender, más allá de estar viendo estupideces de pronósticos de fútbol, bueno, les recomiendo que estén suscritos y que estén viendo qué es lo que pasa, si vienen nada más a estar viendo quién gana y quién pierde, no tiene sentido que, ¿me entienden?, es una cosa porque en algún momento, ok, en algún momento voy a herir sus sentimientos si uno de sus equipos que están buscando pierde o digo que pierde, entonces, tienen que ser muy maduros para estar en este canal, eso es todo lo que quiero decir, vamos a hablar de lo que está pasando rápidamente, no me quiero extender mucho hoy, es un día ocupado para mí, decidí llevar a River invicto, tratar de llevarlo invicto a la primera fase, escuchen, River tiene muchísimos aciertos, River tiene muchísima fuerza, tienen un problema con el entrenador, se tiene que calmar, es una persona que está demasiado, demasiado agrandado, ok, y tiene que calmarse, se tiene que calmar, no sé si es un entrenador realmente como para un equipo, ok, que está buscando tanta supremacía, si es un entrenador que los puede llevar a campeonar en Libertadores, totalmente estoy seguro que Martín pueda hacer eso, pero ya tiene otras cosas Martín, yo no soy su papá, ni tampoco soy su consejero del alma, a mí no me gusta usar la palabra espiritual, eso no existe, o mi consejero espiritual, o una sesión espiritual, eso no existe, entiendan el significado de la palabra espiritual, espiritual, es un espíritu, qué van a decirles de su espíritu, una sesión espiritual, no hay eso, no existe eso, puede ser una sesión de guía, puede ser una sesión de evidencia, hacia donde va la persona con la que estás hablando, puede ser una sesión de una consulta, una consulta sobre alguna enfermedad que ha sanado a mucha gente, ya casi, ya en estado de moribundo, ustedes lo han visto, entonces esa es otra cosa, venir aquí a estar diciendo que, o sea venirme a mí a ver como una persona que se dedique a estar dando pronósticos de circo para fútbol, es un poco estúpido también, cuando ustedes ya han visto que ha habido personas con deterioros, con deterioros muy, muy severos, con un sin hígado casi, que han sido restablecidos, vean los videos, personas que han estado en la muerte, o que han estado vegetal, que han sido restablecidos, personas con cáncer, que han sido restablecidas, personas, vean los videos, entonces estar comparando a una abuela de estúpidos, que se la pasan leyendo un char de astrología, y viendo a ver qué le dice un péndulo, con una persona que tiene un récord de ese tipo, vamos, por lo que haya sido, lo que me hayan dado los dioses, el dios, el universo, yo no sé, Buda, Allah, lo que ustedes quieran ver, eso es un problema de ustedes en lo que crean, es un poco también tonto, estar pensando en que una persona, que tiene todo eso, que se les ha puesto, y he exhibido, a gente que tal vez ni siquiera tendría que ser exhibida, ok, como la nena esta de Perú, que tuvo cáncer, y que se recuperó, o el señor este de Argentina, que tenía el hígado deshecho, ok, y que se recuperó, y está en proceso, ya de su recuperación final, ya habló él, o la mujer esta, que estuvo en estado vegetal, entonces, es una cuestión muy estúpida, estar pensando, ok, de que un astrólogo, un tarotista, tiene algo que ver con José Fuentes, eso es algo que es totalmente estúpido, o sea, y no es porque yo me creara, simplemente porque están hablando de dos cosas muy diferentes, entonces, están hablando de una persona, que nada más tiene, tiene una, un poder de evidencia, ok, pobre, o, 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 o fuerte, perdón, un don de evidencia, pobre y fuerte, yo no puedo decir eso, eso ustedes lo tienen que decidir, y, y aparte, tienes don de sanidad, es un poco tonto, es un poco tonto, y ustedes no saben, no saben, no tienen una idea de lo que pasa en mi vida, de la gente que me llama, de la gente que me, que me escribe, de las donaciones que me llegan, por gente que está totalmente mal, y que ni conozco, a veces se entra el dinero, yo no sé ni quiénes son, no los conozco, no sé qué hacen, entonces, es una, es una cuestión que, cambió mi vida este canal para eso, entonces, estar pensando en que esto es un canal de fútbol, es la peor estupidez, y el peor error que pueden cometer, no lo cometan, porque, no es así, no es así, entonces, ¿qué pasa? Vamos a seguirle el rastro a River, ya estoy metido ya, de todo en la Libertadores, ya pasó lo que tenía que pasar en la liga, no los, no los, no los quería ahí, porque tienen muchos problemas que resolver, es un equipo que no puede estar con las dos cosas, es un técnico que no puede tener la cabeza en las dos cosas, y Martínez City es un técnico que puede tener la cabeza en las dos cosas, entonces, es una cosa que ustedes no lo saben, yo lo sé, y aquí el que manda soy yo, el que pone y dispone mi canal, es mi espacio, entonces, vamos a concentrarnos en la Libertadores con Martín, vamos a darle mucha fuerza a Martín, vamos a hacer que Martín pueda llevar ese equipo campeón, y que se largue de River, porque eso es lo que quiere, se quiere largar de River, quiere hacer los campeones, y se quiere largar de River a no sé dónde, él cree que va a dirigir Real Madrid, ojalá, eso ya es problema de él, yo no me voy a meter en las cosas de Martín, lo que él decida, ese es su problema, yo no conozco al tipo, si River queda campeón, el, 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 el boludo me, me va a deber, porque realmente no se da cuenta, no se van a dar cuenta que me va a deber por lo menos saber que, que, que hubo algo aquí que, que influenció, como ya todos han visto en los, en los videos, entonces, vamos a ver qué pasa, qué les puedo decir, yo no, yo no voy a estar dando pronósticos, va a ganar, va, si yo voy al partido, ganan o empatan, eso es todo, no hay más, no, excepto yo, yo no soy una persona que acepta derrotas, no soy una persona que va a sentarse a ver un, una, un partido de putas dos horas, para estar pensando en que mi equipo va a perder, ok, yo no voy a hacer eso, no voy a hacer eso, yo no voy a eso, yo no voy a ver que, yo voy a desmadrar, entonces, eh, gana, gana, le gana libertad, van a Paraguay, le gana libertad, ok, voy a eso, o a lo, o a lo, o a lo, o a lo peor, empatan, no quiero un empate, quiero una, 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 una victoria, si empatan, bueno, pasó, ok, eh, veo que tienen una, estoy estudiando mucho, qué pasa con ese equipo, lo vi bastante, que uno, para uno poder utilizar la telequinesis, tiene que saber, cuáles son los puntos débiles de Boca, y de River, y el punto débil de River, es el, es el, es el entrenador, Martín tiene muchos, muchos, muchos problemas, ok, para poder entender, qué es lo que quiere hacer en la cancha, ok, tiene unos jugadores excelentes, ok, en la cancha, desde el defensa que metió el último gol con Boca, hasta los medios, hasta los delanteros, hay que ubicar a Martín un poco y ya, un poco la defensa desastrosa, en ciertas, en ciertas, este, en ciertos momentos, pero yo creo que van a estar bien, que voy a que les digo, River gana o empata, o empata a lo peor, ahí está el, este, ahí está el pronóstico, ahí está lo que va a pasar, ahí vamos a estar con River, ahí vamos a estar con, este, dándole fuerza, y vamos a ver qué sucede, vamos a olvidarnos de la liga por un momento, y vamos a ir ahora a la Sudamericana, qué pasa en la Sudamericana, bueno, lo mismo, dije que iba a agarrar a dos equipos, Boca otra vez, ok, y Racing, voy a esperar a que Racing pase a la siguiente ronda, para empezar a ver qué es lo que está pasando con Racing, ok, y empezar a darle a dar una fuerza, empezar a darle a dar fuerza, voy a tratar de ayudar a Racing, si hay posibilidades nada más, de que pueda jugar una final con Boca, si no hay posibilidades de eso, tengo que examinar, no estoy diciendo que no tengo que examinar, qué quiero hacer, ok, no voy a decirles a ustedes, oh, voy de seguro con Racing, eso no voy a hacer todavía, entonces, ahí está, ahí está la posibilidad de que podamos ayudar a Racing, vamos a ver qué pasa, qué pasa, qué quiero con Boca, bueno, van a Brasil, ok, es una prueba muy fuerte para, para un equipo, que está concentrado, está concentrado en ganar la liga argentina, y que ahora, va a tener una prueba, va a tener una prueba de fuego, en una, en una, en una cancha hostil, en donde van a estarles haciendo brujerías, ok, en donde van a estar haciéndoles de todo, entonces, cuál es lo, cuál es mi, cuál es mi pronóstico, lo mismo, ganan, o empatan, en esta, en esta ocasión voy a decir, ganan o empatan, porque va a ser muy complicado, va a ser muy complicado, que, 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 este, que, ese equipo de fortaleza, con las, con los hinchas, y con la gente que está ahí, se va a rendir tan fácil, ok, van a estar, van a estar llegándoles, van a estar bastante, bastante, intensos con eso, pero al final de cuentas, voy a estar ahí, voy a ganar, voy a, voy a destrozar, voy a ganar, cuál es, cuál es el objetivo, que los dos equipos, Boca y River, lleguen en primer lugar, ok, pasen, estén en primer lugar en la tabla, ese es el objetivo, y, cuál es el pronóstico, lo mismo, el mismo que, que River, ok, 90% triunfo, 10% empate, eso es todo, ahí se acabó ya, eso es todo, no van a perder, ninguno de los dos va a perder, ok, no es nada, aquí no hay nada, de que qué dice el santo de acá, y qué dice el ángel de acá, y qué dice el péndulo, y qué dice, y qué dice el orto de la, de la, de la carta del, del seis de esto, nada de eso, eso es lo que pasa con esos dos equipos, vamos a seguirlos, hasta el último, especialmente a River, ok, se me pueden pasar algunos partidos de Boca, en la suramericana, desgraciadamente, tengo otras cosas que hacer, pero este de fortaleza, lo voy a ver, ok, voy a empezar también a poner en los, este, en los, en los shorts, cuando estoy viendo el partido, para que los que no puedan ir a Instagram, vayan a mis redes sociales, ahí está todo, también pueden saber que estoy ahí, que estoy viéndolo, que estoy, que estoy, estoy metido en eso, y vamos a ver qué sucede, entonces, cuál es la intención, que los dos lleguen invictos, ok, que los dos lleguen invictos, que los dos lleguen concentrados, y que los dos estén ahí, yo creo que soy el único, el único vidente, si le quieren llamar así, que ayuda a los dos equipos más odiados de Argentina, entonces, ahí les dicen mucho eso, y cuál es mi perspectiva y personalidad, en cuanto a lo que, en cuanto a lo que hablamos, ¿qué sucede ahora? Vamos a hablar sobre la, vamos a hablar sobre la Premier League, va a haber cambios en la Premier, yo creo que están todavía, positivos para Liverpool, están todavía en un apretón tremendo, tremendo obviamente, porque Liverpool no está concentrado, ok, no tiene la fuerza de concentración que tiene ni Arsenal, ni el otro equipo, si Liverpool llegas a quedar campeón, ok, si Liverpool llega a quedar campeón de ese torneo, va a ser nada más, porque José Fuentes estuvo ahí, y trató de verlos, no todos los partidos de Liverpool los pasan aquí, por alguna razón tienen contratos con Manchester United, no es muy fácil de verlos, pero estoy totalmente, totalmente confiado de que mi predicción va a salir, y Liverpool va a terminar campeón, vamos a ver qué pasa, escuchen, hay veces que de 10 cosas que digan, 8 se van a cumplir, y 2 tal vez no se cumplan, ok, no puedo hacer absolutamente nada de eso, no expenden que salga aquí a pedir disculpas, ni perdón, perdón de qué, perdón de qué, perdón mi orto, perdón nada, no voy a venir aquí a estar, discúlpeme, para qué, yo no tengo nada de qué disculparme, ellos son los que juegan, yo veo y trato de hacer lo que tengo que hacer, ayuda a que los vea, claro que ayuda a que los vea, pero yo no voy a estar perdido, ay perdón, porque no lo sé, no lo sé, no sean, vengan a divertirse, no, no, no hay más, entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que quiero, eso es lo que creo que va a pasar, predicción, o pronóstico cumplido, se los dije, desde hace meses, 12 meses antes, que, desde el 2023, les dije que Lautaro, Lautaro Martínez, iba a ser el mejor jugador de Italia, pronóstico, da, profeciada, profecia cumplida, Lautaro Martínez, iba a ser el goleador de la liga italiana, profeciada, profecia cumplida, Lautaro Martínez, y Inter iban a ser campeones, profecia dada, profecia cumplida, ya tenemos a Leverkusen, ya tenemos a Milán, al Inter, y ya viene, ya viene lo que pasa en la liga argentina, lo que va a pasar en la liga peruana, y otras ligas de las que vamos a hablar, ¿qué sucede hablando de Leverkusen? Igual, lo mismo, van a ganar, van a ganarle a Roma, voy a estar ahí, quiero que Leverkusen sea el campeón de la Euro, ok, algunas cosas no van a volver a pasar, como pasaron el año pasado, desgraciadamente, desgraciadamente, no vi lo que pasó con el City y el Real Madrid, pero esta es una hoja ya cerrada, ya les dije cuáles son los dos equipos que van a ganar, después de que se concrete esa final, les voy a decir a ustedes qué equipo es el que va a ganar la Champions, paso a paso con eso, me voy a tomar un poco de tiempo, porque estoy un poco en shock con lo que pasó, vieron el video cuando estaba boxeando, no estaba nada contento, y les dije, me voy a desquitar con alguien, desgraciadamente River pagó los platos rotos, pero voy a esperar hasta que pase todo, y ahí mismo vamos a empezar a hablar de qué sucede, entonces expecten eso, expecten una jornada fluida con River en la Libertadores, va a ir muy bien, va a estar muy fluido, va a estar muy fuerte, va a estar alineando bastante, va a estar muy fortalecido también en línea por línea, River va a ser el campeón de la Libertadores, estoy totalmente seguro de eso, estoy totalmente confiado de que eso va a pasar, estoy con ellos, voy a estar viendo los partidos, voy a estar haciendo que fluyan, voy a estar haciendo los fuertes, voy a estar en máxima concentración con lo que están haciendo, creo que tiene mucho a River, muchas cosas muy positivas, con los jugadores, especialmente sus delanteros, sus medios, hay que nada más darle un poco de ubicación a Martín, y que pueda hacer lo que tenga que hacer, y que pueda ver el contexto de lo que está pasando, y que piense a favor de los jugadores, y a favor del público de River, que no esté pensando en él nada más, está muy rápido Martín, muy rápido, en algún momento, alguien le va a mostrar este video, yo creo alguien le va a decir qué es lo que está pasando, porque nadie, nadie ha dicho que River puede quedar campeón, y si lo han dicho, no han explicado bien qué es lo que está pasando, ahorita que perdió con Boca, nadie da un peso por ese equipo, nadie da un peso por ese equipo, o que está cayendo ese equipo, entonces muchos de los astrólogos, de los tarotistas, o como se llamen, van a empezar a decir que no saben, que no están seguros, que no tienen nada, nadie les va a hablar con esa contundencia, porque la verdad no saben, no entienden nada, entonces River se va a fortalecer, River va a estar muy concentrado, van a ver la presencia de José Fuentes, en los partidos de River, se los digo, van a ver la mano de José Fuentes, en los partidos de River, ahí está, River va a quedar campeón de una liga, Boca va a quedar campeón de la otra, y de ahí vamos a ver, qué es lo que sucede, vamos a terminar rápido, con lo que va a pasar, con lo que va a pasar en la Euro, que ya también viene, ok, la Euro va a ser prácticamente, de dos equipos, que estoy viendo muy fuertes, en los cuales, van a caer, van a caer mucha, mucha de su jerarquía, ok, y se los voy a decir, yo estoy viendo muy fuerte, no me voy a retractar absolutamente de nada, eso es lo que veo, eso es lo que creo, estoy viendo demasiado fuerte a Portugal, ok, y a Inglaterra, creo que esos son los dos equipos, que van a estar dando pelea, que van a estar muy fuertes, va a ser muy complicado, corríganme, si Portugal no va, corríganme, eso es lo que yo veo, Portugal va a ser una auténtica pesadilla, para cualquier equipo, es la oportunidad de Portugal, ya les dije, va a estar entre los primeros cuatro, los semifinalistas de la Copa del Mundo, para que Portugal pueda dar ese salto, y ser campeones del mundo, no veo, ok, no veo la manera, en la que Inglaterra, pueda ser traído abajo, a menos de que, a menos de que yo me meta, y vea los partidos de la selección de Argentina, ya dije que lo puedo hacer, ya dije que vamos a explorar, vamos a ver qué pasa, no hemos llegado ahí, lo único que sí les quiero decir, es que estoy pensando seriamente, que después de que River sea campeón de la Libertadores, Boca sea campeón de la Sudamericana, Boca sea campeón de la Liga Argentina, después de que Argentina sea campeón, sea campeón de la Copa América, Inglaterra sea campeón de la Eurocopa, o Portugal, es su defecto, vean este video, estoy diciendo Portugal también ahora, ok, ya pasaron muchas cosas en otras ligas, no hay que hablar de eso, que Barcelona sea campeón, sea campeón de, que Barcelona sea campeón de, Ecuador, que Sporting de Cristal sea campeón de Perú, y todo lo que les he dicho, tomar un break hasta el Mundial, porque sí cansa, cansa, y especialmente, si me voy, vamos, en una, en una, en un pronóstico de nueve, de nueve, de diez, por decir algo, o de noventa y nueve, de cien, por decir algo, yo creo que es un pronóstico justo, como para tomar un poco de descanso, no es fácil, porque envuelven muchas cosas, son apuestas, son brujerías, realmente tengo que estar ahí, viendo los partidos, me han, me han, me han compensado muy bien, con mucho dinero también, no voy a negarlo, ok, gente de, de River, más que nada, y este, gente del City también, estuvo, estuvo muy pendiente de mí, estuvieron muy pendientes, de que estuvieran los partidos, y bueno, entendieron que lo último no se dio, y no se dio, gente de Liverpool, ok, que también me han pagado, para, para, para que, para que Liverpool esté en donde está, entonces, es un, no sé si decirle trabajo, pero es algo que, no sé siquiera seguir haciendo por un tiempo, voy a terminar con esto, y tal vez, tal vez, no estoy diciendo que estoy seguro, tal vez cerremos, por un año, por lo menos, la parte, la parte de deportes, en este, en, en, José Fitz on Microblog, voy ahora a ver lo del básquetbol, ya les dije, del Super Bowl, son muchos aciertos, es una locura, entonces, voy a tratar de ganar, de ganar lo de básquetbol, se los dije, les dije lo de Haki, el año pasado pasó, ya después de que pase todo eso, ok, tal vez el 2025, sea un año, de, de, de relajación para mí, y el 2026 regrese nada más para el Mundial, con quien quiera apoyar yo, vamos a ver, no sé si quiero ser 2025, y luego 2026, no sé, no, no sé si quiero estar yo con eso, de estar viendo un partido, que no salió esto, la verdad que lo del City, me, 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 este, me, me pegó, me pegó porque, me quedé prácticamente en meditación, pensando que, eso ya era un partido resuelto, y, no me voy a confiar de nada, voy a estar ahí, ok, asegurándome que todo lo que digo pase, y que todo, todo, todo marche como va, yo no juego por ellos, pero, el nivel de concentración que se les dio, que se les da a los, a los, a los jugadores, es, estupendo, y creo que, se, se ve, se ve, el nivel de concentración que le ha dado a Romero, para que pueda estar haciendo lo que, para que pueda, pueda jugar, ok, como está jugando, y haya regresado a ese nivel, chiquito Romero, se ve, no me pueden decir que no, el nivel de concentración que se le dio a Víncula, que también lo tomé, se ve, no me pueden decir que no, a, a Cavani, ok, entonces, son muchas cosas que, por cierto, para mí Cavani está hecho en modo bestial ahorita, es un jugador que tiene una genética increíble, increíble, y que, despertó el sueño que traía, que creía que iba a llegar a México, a hacer goles, nada más, es otra liga, es otra cosa, ya Cavani está, está ubicado, pero, vamos, estar jugando a ese nivel, ok, a los 38 años, está en modo bestial, entonces, felicidades por Edison, y bueno, vamos, ni siquiera, ni siquiera Suárez está a ese nivel, no, 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 ni siquiera está a ese nivel, entonces, bravo por, por este, por Edison, vamos a tratar de mantenerlo sano, de que pueda llegar bien, y que, ojalá, vamos a ver si puede llegar a otra, otra, a otra temporada, yo lo veo muy bien, vamos a ver qué pasa con él, y ojalá que lo tome en cuenta Vielsa también para Uruguay, porque yo creo que sería un desperdicio que no estuviera ahí, pero bueno, ya les dije cuáles son los 12, los 12 equipos que, creo, pueden llegar a la final, si hay posibilidades, que son Brasil y Argentina, entonces, vamos a ver qué pasa, vamos a, a ver cada partido, otra cosa que me gustó de los dos equipos, por lo que veo, más que nada de River, está en un grupo donde no están, no están con bolivianos, y eso, eso me, eso no me gusta predecir a mí en Bolivia, porque es una, es una locura eso, no voy a predecir nada, ningún equipo que vaya a Bolivia, si van a jugar en Bolivia, en los, si un país no más seguro, un país de Bolivia, va este a, 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 el, el equipo de River, va a Bolivia, obviamente lo voy a ver, ya, ya en las eliminatorias, ¿qué queda? no queda otra más que verlo, pero, no pasa eso, entonces, yo creo que, yo creo que ahorita, es un buen momento también, para, para, para estar ahí, para estarle dando fuerza a River, y estoy seguro que van a salir las cosas bien, dejen sus comentarios, si tienen algo bueno que decir, díganlo, si no, también díganlo, no hay problema, no hay ninguna, ninguna, aquí no se van a borrar nunca los comentarios, todo el mundo puede venir, opinar y decir, la verdad me río nada más, yo no me enojo de nada, yo no veo esto como una cosa, para estarme enojando, ok, imagínense, todo lo que me dan, o sea, la gente, la gente la verdad me consiente muchísimo, me llega dinero de todos lados, me llegan sorpresas de todos lados, me llegan, me llegan cosas que yo ni siquiera sé, y son de fútbol, o sea, no puedo yo, yo decir que, ¿cómo puedo decir que me enojo? y hay gente que, tiene muchísima confianza en lo que hago, en lo que digo, ya vieron lo que pasó en la, con todas las predicciones que se han dado, entonces eso, eso ha sido una, una cosa que, van a ver muy fuerte, porque están, van a ver una, una copia un poco más perfecta, de lo que pasó en el Mundial de Qatar, con todos los pronósticos que di, desde el principio les dije, ¿quién iba? ¿quién iba? ¿quién iba a quedar? Casi es Inglaterra, Argentina, Brasil cayó, México cayó, Holanda cayó, les dije quién iba a jugar los cuartos, les dije quién iba a jugar octavos, no se hagan pendejos, o sea, se les dijo todo, es decir, que, que, que se olviden de todo, eso es otra cosa, y se les dijo mucho antes, se les dijo que todo lo que pasó en ese partido, Argentina, Holanda, se les dijo antes, ¿ok? ¿por qué? ¿por qué viajo? Porque tengo el poder de ver, porque tengo el poder de saber, el problema es de que ya estoy en una, en una, estaba en una inocencia, en esa, en esa, yo no tenía un canal de esto, hay, y toda esa gente que se la dedica, se está predicando, tiene décadas haciendo eso, yo no tenía un canal de esto, entonces, la inocencia mía era de que muy fácil, River puede ganar la Libertadores, no sabía que Boca estaba en brujerías, que, que Internacional estaba en brujerías, que, que Fluminense está en brujerías, que River está en brujerías, no sabía nada de eso, entonces, ya sé, ya entendí, ok, vamos a estar ahí, y en el mundial va a ser lo mismo, entonces, ahí llega, llega un momento en el que van a ver a un vidente mucho más equipado, mucho más fuerte, mucho más exacto, mucho más preciso, y, es ustedes, juzgar qué es lo que quieren, cómo quieren llevar el baile, ¿no? Si ustedes creen que, que, este, que, yo estoy influenciando, por medio de esos problemas de ustedes, yo lo único que hago es sentarme, y tragar helado, ya lo vieron, o sea, yo me siento, trago helado y veo un partido, eso es todo, yo me siento, tomo agua y veo un partido, no hay nada raro en lo que hago, no hay nada raro en lo que veo, yo no festejo goles, a mí no me gusta festejar goles, yo no me muevo, no me importa, no, no, no parpadeo, yo lo único que hago es estar viendo el partido y con todo, o sea, no parpadeo, es un decir, entonces, ahí está, espero que les haya gustado el video, vamos a ver qué pasa mañana, con estos resultados, que, queremos, que pasen sin ningún problema, que lleguen tranquilos, que lleguen sanos, ok, que lleguen sanos, muchos de esos equipos tienen jugadores que van a jugar la Copa América, Uruguay, Ecuador, queremos que lleguen sanos a eso, Colombia, no queremos que nadie se lastime, queremos cosas buenas, no veo lastimados, espero que no haya lastimados, creo que van a ser partidos fluidos, en donde Boca y River van a ganar, ok, o a lo peor, a lo peor, pueden empatar, la verdad no veo eso de River, creo que River va a salir, va a salir en modo bestial, porque voy a estar ahí, a eso voy, voy a desmadrar a libertad, creo que se llama el equipo, voy a eso, a desmadrar a libertad, yo no voy a empatar, ni voy a ir con el orto del santo Juan Gabriel, o como se llame, no sé cómo le digan, bueno, Juan Gabriel es el cantante de México, no sé cómo se llama, el ángel, el arcángel no sé qué, y la virgen no sé qué, y hay uno que dice que, que este, hay uno que dice que ve elefantes, y no sé qué, por ahí, por ahí uno que ve elefantes, y que el elefante no sé qué, y que le da esto, y que le dice, y que le habla, no sé, he visto tantas locuras, que ya no sé ni qué decir, pero no hay nada de eso, hay simplemente, destrucción total, ok, en el término deportivo, no lo malinterpreten, destrucción total, para el que se ponga, enfrente de José Fuentes, ok, y el equipo que tome, en este caso de River, River va a ser campeón de las Libertadores, River es el que sigue, River va a tener a Libertadores en sus manos, ustedes se van a acordar, de lo que les estoy diciendo, ustedes van a regresar aquí, y van a pensar, van a pensar, que de alguna u otra manera, esto fue planeado, esto fue visto, y tienen razón, así es, así es como va a ser, ya ustedes están en otro, en otro, en otro, en otro nivel, ok, posicional, en la tierra, yo estoy en otro, para mí, River ya se coronó, en Argentina, ok, y River es el campeón, de la Copa Libertadores, eso lo tengo, eso lo tengo claro, estoy trabajando con Boca, para que pase lo mismo, yo no puedo decirles, eso de la sudamericana con Boca, es algo que tengo, todavía estoy ahí, y va a pasar, pero no estoy como con River, con River lo tengo totalmente seguro, que eso va a suceder, con Boca estoy todavía en eso, porque con Boca todavía no, han pasado muchas cosas con Boca, ok, estoy, 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 estoy con lo de la liga, voy a ver la sudamericana, estoy totalmente confiado, estoy seguro, que los puedo hacer campeones de la sudamericana, que pueden quedar campeones de la sudamericana, pero no hay ese nivel de exactitud, que tengo con River, ya conozco a todos los, ya conozco el, ya conozco el torneo, tienen que entender eso, ya conozco el torneo, el de la sudamericana no lo conozco, pero estoy ahí, voy a conocerlo, y voy a hacer que River empuje, perdón, Boca empuje, y pueda quedar campeón, los quiero mucho, José Fuentes, no se enojen conmigo, ténganme paciencia, así hablo, así soy, ok, no, no soy una persona que quiere buscar, ok, división y conflicto, es un maldito juego, por favor, no se enojen, tómenlo con calma, vean las cosas como son, hay otras cosas más importantes, que estar pensando en un partido de fútbol, pero bueno, ayuda, ayuda a distraerse, ayuda, a mí me ayuda mucho, ok, a fortalecer mi, mi este, mi proceso de concentración, mi proceso de telequinesis, me ayuda mucho a entender dones que tengo, y me ayuda mucho a entender esa magia con la que nací, y que, la que, ustedes saben que, mi concentración es una concentración muy fuerte, ya se les ha demostrado en muchas, en muchas formas, que quiero, quiero seguir aumentándola, entonces para mí son ejercicios de concentración, lo que está pasando, eso es todo para mí, simplemente no me interesa quién gane, o quién quede, o quién no, es una forma de, fortalecer lo que tengo, pero, sí, quede caliente con River, la temporada 23, de la Libertadores, y, este, y bueno, voy a hacer, que pase lo que tiene que pasar, y aparte, es, es, eso es lo que ya pasó, eso es lo que ya pasó, me voy a asegurar, que no haya baches, esta vez para River, y que pueda,